Vale, conectamos con la Gran Vía, sí, aquí estamos. ¡Hola, estamos! ¡Buenos días, gallo! ¡Buenos días, sondallá! ¡Buenos días, cuarenta principales! Pues sí, aquí estamos. Y ya tienes que tener tres nombres, que los tenemos ahí guardaditos. Ahora le estamos poniendo el primero. ¿Dónde está el nombrecito aquí o allí? ¿Dónde está el nombrecito aquí? Solo pueden contestar sí o no y vamos a ver. Que empiece el tiempo, que él ha empezado. ¿Cómo te llamas? María. María, yo soy Marito. Una cosa, soy esta persona. Solamente me tienes que decir a través de sí o no quién soy, ¿vale? ¿Soy una chica? Sí. ¿Soy extranjera? No. ¿Soy española? Sí. ¿Me dedico al mundo de la política? No. ¿A la canción? No. ¿Social? A ver qué coño soy. ¿Social no es como? No, espera. ¿Es algo en la tele? Sí, sí, es famosa. ¿En los programas del corazón? Sí. ¿Soy guapa? Bueno. A ver, edad, edad. María, me estás diciendo por ahí, hay mis amigos que... María, ¿quién? No, no, no. A ver, más cosas. Presentadora, por ejemplo. ¿Presentadora? Sí. ¿Lidia? Mítica. Mítica. ¿Mercedes Mirá? No. ¿Venga, sí? María Teresa Campos. Sí. Venga, el siguiente, el siguiente. Venga, venga, ya ustedes por aquí. ¡Corre, Mario, corre! ¡Corre, que no has ganado aún! Que era María de la O. Que aún no has ganado. ¡Quítate eso, quítate eso! Hola, buenos días. Venís aquí, chicos. Antes de iros al colegio. A ver, ahora esto de aquí. ¿Soy hombre? ¿Soy hombre? No. ¿Soy mujer? Sí. Sí. ¿Soy español? Sí. ¿Soy cantante? No. ¿Soy actor? No. ¿Qué soy? Es mujer. Es mujer, como yo. Madre mía, Mario, hoy vas a pringar, ¿eh? No, pero oye, que haga yo a uno. A ver, estoy de actualidad. Bueno, obviamente, claro, si salgo. He ido a un concurso. Sí. Soy una señora que... Fanny, en una isla de las tentaciones. Ah, ya sé quién es. Sobreviviré. Es Mónica Naranjo. Ya se ha ido ella, ya. ¿Quién es entonces? Ah, pues soy Fanny. Estefanía. Es nieta. Nieta de... ¿Nieta de quién? ¡Ah! Eh... ¿Dieta de la Campos? ¡Corre rápido! No lo sé. ¿Quién? Dime algo. ¿Tú la conoces? El padre salió en Gran Hermano. El padre salió en Gran Hermano. ¡Y tiempo! ¡Se acabó! ¡Qué miedo! La nieta de Rocío Flores. De Rocío Flores. ¡Ah, Rocío Flores! ¡No sabemos nadie quién es! Oye, chicos, muchas gracias. Pues mira, Gallo, os tengo que decir que he perdido el concurso. Pero esta gente que es maravillosa que está aquí, os agradezco un montón que me habéis ayudado. Pero vamos, ¿sabías tú quién eras? No, a mí me dais un aplauso ya porque me tengo que acostar como si me hubieran mañana. Pero que ni a Gallito, que muchísimas gracias, que otra vez tengo un castigo, ¿no? Sí, ahora pensaremos en ello. ¿En cuál? Si tenéis alguna idea de castigos, la decimos. Ahora, ahora pensamos. Pues que les dé un beso, ese es el castigo. Que me... Que para ellos, no para mí. Bueno, pues nada, aquí lo he dicho hasta ahora. Ya he vuelto a perder el reto. Fíjate, yo no sé lo que tengo que hacer ya más en esta vida. Porque fíjate, yo vengo aquí y estoy así sin dormir. Y entonces, la gran vía me gusta mucho. Y no sé qué... Y un aplauso para Cristina y para Karim, que están ahí. De verdad, en serio. Y Claudia también. Y María, que me ha hecho ganar el premio. Gracias, bueno, que lo he ganado.